My friend, vamos a empezar este recorrido nada más y nada menos que aquí en CCXP entramos por esta puerta que es la del fondo y lo primero que vas a encontrar es nada más y nada menos que el Omelette Stage así que vamos a empezar a caminar para ver qué es lo que tenemos aquí ya se están reuniendo todos porque hoy es viernes y a las 12 va a haber el primer evento aquí en el Omelette Stage y mira, si volteamos aquí a la derecha está un stand de Warner Bros tienen aquí una dinámica especial, ahorita vamos a ver vamos a hacer un recorrido general para que te des una idea de la magnitud de este evento aquí encontramos un Photo Opportunity que es con una pantalla para que puedas tomarte muchas selfies pero mira, vamos a situarnos, aquí está el Omelette Stage vamos a dar vuelta a la derecha o más bien frente a él vamos a encontrar el pasillo principal y aquí es en donde están todas las actividades todos los stands de todas las marcas a nuestra derecha vamos a encontrar el stand de Warner Bros tienen aquí a Guasón 2, tienen una dinámica especial a nuestra izquierda podemos ver que está el boot de Disney tienen aquí también ESPN, me parece que son Photo Opportunities pero vamos a recorrerlo aquí también tienen de Furiosa, tienen alguna dinámica en particular miren como si se estuvieran maquillando pues creo que le regalan una playera o algo así ahorita vamos a ver que dinámicas podemos hacer y vamos a seguir caminando a nuestra izquierda vamos a encontrar National Geographic que viene también con Disney y aquí están haciendo una dinámica de correr mira, está corriendo a la velocidad Denchita me parece que es el animal más veloz del mundo aquí a la derecha vamos a ver que ya hay una fila muy grande porque sigue el stand de Warner Bros es un stand gigantesco vamos a seguir aquí está el de Max ah mira, ahí están los multiversos podemos ver personajes de DC y también algunas animaciones vamos a seguir aquí está el de Marvel Studios están gigantes los stand my friend están gigantes y aquí del lado derecho wow, wow, wow mira nada más tenemos este Batimóvil la figura de Batman tiene una dinámica especial aquí en DC me parece que son photo oportunities vamos a seguir recorriendo aquí por el pasillo central vamos a decirlo así aquí hay más de Max otro photo oportunity con Rick and Morty aquí están tienen ahí la nave si la puedes ver del lado izquierdo tienen el planeta de los simios vamos a seguir y aquí tienen otro photo oportunity ya ves están gigantes los stands vamos a seguir uy, ya llegamos al stand de Nintendo me voy a desviar un poquito el pasillo central está aquí pero vamos a irnos por acá para ver el stand de Nintendo y todas las dinámicas que tienen aquí wow para que pruebes los juegos vamos a regresar al pasillo central aquí está el stand de Paramount veamos Paramount Pictures y aquí está todo comenzó dice un lugar en silencio día 1 julio 4 solo en cines y escucha cómo bueno, ese es el promocional pero aquí está vamos a seguir aquí a la izquierda el stand de Nintendo oficial aquí en CCXP y seguimos caminando aquí estamos con nuestros amigos de Crunchyroll también su stand es bastante gigante tienen un stand muy bello vamos a pasar a verlo así rapidito y tenemos distintos photo opportunities también mira ese árbol está hermoso aquí están nuestros amigos de Crunchyroll yo creo que vamos a pasar a hacer algunas dinámicas mira están regalando posters hay un stand de My Hero Academia también vamos a pasar del lado izquierdo se me pasó el de Barbie mira Mattel también tienen aquí una exhibición vamos a pasar voy a regresar aquí tienen un montón de Barbies mira para las conocedoras de Barbie Barbie de 1959 más y también de este lado para que puedas ver Hot Wheels también tienen aquí una exhibición vamos a seguir por el pasillo central para que vayas dimensionando todo lo que representa a CCXP la verdad es que las marcas le echaron muchas ganas parece realmente como si fuera el evento del año porque tienen los stands enormes aquí está el de Roku que hasta se trajeron un brincolino no sé cómo se llame esto pero es bastante extremo aquí está Roku Café del lado derecho podemos encontrar el área de los artistas vamos a dar un pase rápido 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 aquí está el área de los artistas del lado izquierdo Panini ahí podemos ver unas indicaciones derecho está el Game Arena de Telcel Creators Stage y los dueños a la izquierda aquí es el Artist Alley de Wubulu Valley supongo van a tener dinámicas especiales con los artistas del lado izquierdo podemos ver a lo lejos el stand de 2X el stand de Funko tenemos que pasar al stand de Funko pero ahorita me voy a regresar rápido y ahí está Wubulu 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 precisamente se encargo de patrocinar el área de los artistas del lado izquierdo tenemos a Kamite con Pikachu y las Tortugas Ninja ahí está saluda Pikachu hola hola este fue Kamite este fue Kamite vamos a seguir aquí derecho a la derecha también Gandhi participa por supuesto que sí ahí está Wubulu del lado izquierdo Monster Energy Panditas Burger King esa es una sorpresa Burger King vamos ahí aquí aquí del lado derecho estas máscaras Ghoulish Productions y no puede ser trajeron un un Burger King no lo puedo creer está increíble el stand de Burger King de verdad podemos pedir hamburguesas si podemos pasar ah mira podemos pasar a ver que hay que hay que hay si contaste las 5 preguntas bien te llevas un premio va bueno aquí terminamos la actividad no las voy a espoilear perdimos pero aquí también te puedes tomar una fotografía este stand está increíble no lo puedo creer que realmente hayan traído un Burger King y llegamos al final del pasillo porque aquí está el Creators Stage donde van a estar los creadores de contenido consulta los horarios para que vengas y estés con tu artista favorito aquí está el escenario vámonos a la izquierda porque mira ahí podemos ver Comics Universe justo enfrente de Burger King y pues eso sí my friend hace mucho frío el aire está todo lo que da aquí hay un área como de snacks supongo palomitas y aquí está el Game Arena de Telcel donde supongo se van a llevar a cabo las batallas Game Arena de Telcel aquí está del lado derecho está otro pasillo que está paralelo justamente al pasillo obviamente central y mira aquí podemos ver a Call of Duty con Warzone Mobile y mira aquí hay una dinámica en la que te puedes tomar una fotografía como si estuvieras cayendo en el paracaídas ya abierto y vamos a seguir del lado derecho está el stand de Free Fire Pringles Pringles aquí está también el escenario aquí está genial vamos a ver a la izquierda Telcel tiene algunas dinámicas también vamos a seguir panditas panditas el stand de panditas no sé qué dinámica traigan se ve interesante parecen como batallas algo así supongo y seguimos aquí están nuestros amigos de Planeta Comic ellos ya han aparecido en nuestros videos pero bueno vamos a seguir aquí está Cinemex Cinemex que tiene venta de palomitas ahí están palomitas clásicas 170 combinadas 190 y también hay 120 y bueno seguimos aquí está el stand de Total Play del lado derecho 2X también con algunas dinámicas videojuegos aquí están 2X genial ya tengo que pasar al stand de Funko mira esta foot trae aquí un un stand bastante llamativo del lado izquierdo seguimos con AeroFunko que aquí hay ya el primer photo opportunity para tomarte fotografía dentro de la caja y aquí está el Funko Airways dice aquí no sé si sea como el pasaporte pero bueno aquí seguimos con Panini Sopa Nissin Panini pues ya ya sabemos ya los conocemos de siempre traen todos los manga todos sus exclusivos Panini vámonos con Nissin que tienen unas dinámicas bastante interesantes vamos a grabarlos aquí vamos a ver que están haciendo creo que es como tocar como seguir las luces me parece si así como loco y te dan un premio por acá una sopita vamos a seguir por acá y nos menciona Thunder Stage Artisali y Fanta aquí hay otro aquí está el auto fíjense nada más el auto que se va a llevar el primer lugar en el concurso cosplay en la primera edición de CCXP mira nada más de la marca GWM para que te animes para el próximo concurso de cosplay la próxima edición aquí está el auto Deadpool y Wolverine para que te tomes fotografía aquí me encanta porque pusieron unos Power Bank para que cargues tu celular como si fuera una estación de Pokémon y mira ahorita yo creo que voy a cargar el mío la Orkana de Disney un Trading Card Game también está un stand del lado izquierdo podemos encontrar lo que es la CCXP Store oficial vamos a ver si podemos pasar vamos a ver qué es lo que tiene CCXP tienen playeras sudaderas bolsas gorras que casi no uso gorras y unas libretas más sudaderas aquí te dejo los precios playera sudadera y vamos a seguir ahora si me vas a disculpar un poco my friend estoy grabando como muy improvisado pero este va a ser el primer video de la CCXP para que puedas ver a grandes rasgos qué es lo que hay más o menos ubicarte para cuando vengas aquí máscara de látex también se hace presente acá hay otra tienda que se llama Fan Army también es una tienda de coleccionables tienen muchas cosas ahorita vamos a pasar y a la izquierda como ya habíamos visto ahí al frente está Hot Wheels aquí está Mattel y aquí está Master of the Universe y tienen aquí algunas dinámicas me parece que son Photo Opportunities y ahí está el maestro que en paz descanse y del lado derecho una exhibición de imágenes figuras y ahorita vamos a pasar a más detalle a cada uno de los stands seguimos por el mismo pasillo como viste ahí está Nintendo Paramount al fondo que es el pasillo por el que entramos a la izquierda aquí está Geekzilla Geekzilla ajá un stand de los 40 principales del lado derecho aquí atrás Collection Inc que traen que traen una cantidad de autógrafos certificados de tus artistas favoritos ahí están los baños vamos a seguir por aquí Geekzilla el boot de Nintendo Expansion Geekhunters me parece que aquí van a transmitir en vivo bueno vamos a seguir aquí del lado derecho parece que se centran los medios de comunicación sí aquí van a hacer transmisiones en vivo me parece todas los medios oficiales ahí están ellos a la derecha sopitas parece que este es un área un poco restringida más bien para los medios de comunicación para que puedan hacer sus transmisiones estén atentos a los horarios regresamos al pasillo antes de ir aquí con Tamagoshi a la izquierda y podemos ver nada más y nada menos que el planeta de los simios nuevo reino también para que te puedas tomar fotografía mira nada más que increíble está increíble vamos a seguir por acá allá hay más vendimia de aquel lado pero aquí está el boot de el stand de intensamente es un photo opportunity una cabina de fotos vamos a ver Kashapon con nuestros amigos de Bandai Shop aquí está el área de Bandai Shop traen los Gundam para poder armar traen su exhibición ahí está la tienda y ahorita vamos a pasar a más detalle pero mira aquí el stand de intensamente 2 luce increíble con todas estas luces está genial vamos aquí derecho seguimos en Disney el área de Disney y ahí está Star Wars de Acolyte espero lo esté pronunciando bien aquí está Marvel que me parece que esta es una ah si es el la caja de exhibición y aquí está Disney es me parece que es como puro photo opportunity aquí en el stand de Disney Loki y vamos a pasar por un área que está increíble también Frozen Frozen con Disney y justo antes de llegar al Omelette Stage vamos a dar vuelta a la derecha para encontrar esta increíble nave de Star Wars los fanáticos ya deben de identificarla mira nada más la entrada al boot de Star Wars ah se me olvidó por allá está Fanta vámonos por allá Fanta Pac-Man vamos antes de dar pase al área de fotos autógrafos y un stand de Banamex City Banamex mira nada más vamos acá a Fanta tienen diversas dinámicas vamos a ver vamos a ver las actividades ahora todos vamos a decir Fanta Fanta pero fuerte y ahí tiene las dinámicas me parece que es como un pues sí es un área a ver déjame preguntar si puedo subir aquí es el stand de Fanta divirtiéndonos bueno vamos a seguir ahorita vamos a grabar mejor cada uno de los stands mira aquí hay otro foto opportunity de Star Wars vamos a ver quién es mi siguiente el jugador vamos a seguir por el D8 fotos autógrafos Fanta Tourer Snack Market y los baños pero bueno como te decía por ese lado entramos es el Omelette Stage vamos acá está un stand de City Banamex también son diversos foto opportunities y algunas actividades también de juego ah mira ese de allá experiencia City Banamex se ve increíble ahorita vamos a pasar pero para que veas un recorrido rápido vamos a ver por aquí están entrando todos me parece y aquí se están formando para fotos y autógrafos esta es un área cerrada y pues básicamente eso es un recorrido rápido my friend por CCXP México 2024 2024 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!